Chile lo hacemos todos. Noticias y entrevistas sobre los programas y beneficios sociales del gobierno, para todos los chilenos. Con Fernanda Valdés García. Bienvenidos, estamos con el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Huart, con quien conversaremos sobre la campaña Que no te falta playa, que lanzó el Ministerio y que apunta a que todas las personas puedan acceder libre y gratuitamente a ríos, lagos y playas a lo largo de Chile. También hablaremos sobre los cambios en la normativa, sobre loteos rurales y regulares. Bienvenido, Ministro Felipe Huart. Muchísimas gracias por la invitación. Empezó el verano, Ministro. Todos queremos poder entrar a la playa sin problemas. ¿Qué tiene que hacer una persona que se ve en la situación de que le impiden entrar a un lago, por ejemplo? Todas las playas, todos los lagos, todos los ríos son bienes nacionales de uso público. Eso implica en la práctica que cualquier habitante del país puede entrar sin que le cobren absolutamente nada, no puede impedírsele el acceso y en virtud de eso, si ocurre lo contrario, si una persona se ve impedida de, por ejemplo, entrar a un lago, tiene que hacer la denuncia en la gobernación, en la intendencia, en el municipio o directamente en bienes nacionales y nosotros nos vamos a hacer cargo de que eso se cumpla en la práctica. Ministro Huart, ¿qué sanciones arriesgan los propietarios o arrendatarios de los terrenos colindantes con la playa a la que se quiere acceder si es que estos impiden el acceso? Primero que todo señalar que el 95% o quizás más de los propietarios colindantes a las playas públicas respetan la normativa. Hoy día, si es que el único acceso es a través de una propiedad privada colindante, ese propietario tiene que garantizar para la gente el acceso y eso en la práctica se cumple. Pero como no se cumple en un 100% de los casos, hemos lanzado esta campaña que no te falte playa para que las personas denuncien y en caso de que eso no ocurra, podamos trabajar con los propietarios, con la intendencia para fijar un acceso. Hoy día la legislación lamentablemente no establece una sanción para el caso de contravención una vez que se ha fijado ese acceso y es por eso que estamos justamente esta semana intentando aprobar en el Congreso un proyecto de ley para que esté aparejada una sanción al incumplimiento. ¿Esa sanción en qué consistiría y cuándo se va a votar ese proyecto? Se vota esta semana, esperamos que ambas cámaras lo resuelvan favorablemente. Hemos tenido un apoyo muy potente de parte de los parlamentarios que quiero aprovechar de agradecer y habrá una multa de entre 10 y 100 UTM, es decir, de entre casi 500 mil pesos hasta casi 5 millones de pesos para el caso de que se verifique un incumplimiento cuando se haya fijado un acceso por parte del intendente y el propietario privado colindante a esta playa. En ese evento, si ese propietario colindante no respeta ese acceso que se ha fijado, se expone a una multa que determina finalmente el juez de policía local de hasta 5 millones de pesos y puede duplicarse en caso de reincidencia. Esperamos que esto esté vigente durante el mes de enero para que en lo que queda del verano esto se pueda aplicar y finalmente se comprenda de que la señal cambió. En la entrevista Chilero Hacemos Todos estamos conversando con el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Huar. A nivel país, ¿cuántas denuncias se registran sobre este tema? ¿Y en qué regiones es más común este tipo de situaciones? Tuvimos un aumento de más del 70% en materia de denuncias, es decir, a través de esta campaña que en realidad se ha realizado también anteriormente, pero no con tanta fuerza diría yo. Hemos tenido muchas denuncias ciudadanas principalmente a través de la página web bienesnacionales.cl Ahí hay un banner especial, son más de 300 en lo que iba del año pasado. Eso equivale a un aumento de más del 70% respecto al año anterior, es decir, el 2017. Estamos empezando el 2019 y obviamente que para nosotros es muy importante que estas denuncias se canalicen y nos parece relevante de que si bien esto ha aumentado, hay cerca de 30 puntos, un poco menos, en los cuales hemos detectado prácticamente en todas las regiones que a raíz de estas denuncias existe eso en la práctica, es decir, impedimento para que la gente pueda acceder a las playas. Eso está fiscalizándose por parte de nuestro Ceremi. Obviamente que la mayor concentración de estas denuncias se da donde hay más playas con afluencia de público. En la quinta región especialmente, pero ocurre lamentablemente en prácticamente todas las regiones. Ministro Huart, como ministerio lanzaron una campaña que se llama No más loteos irregulares. ¿En qué consiste? Detectamos el año pasado, el primer semestre, luego de reunirnos con las asociaciones de municipalidades y de firmar un convenio con 345 municipalidades en todo Chile, que había un gran problema. Había muchas personas que compran un terreno, lo dividen en superficies inferiores a lo que está establecido por ley, es decir, 5.000 metros cuadrados en zonas rurales, y entre comillas le venden a las personas. ¿Por qué entre comillas? Porque en superficies inferiores a 5.000 metros cuadrados no se puede vender. Por lo tanto, simplemente se firmaba una escritura de cesión de derechos. La gente que compraba, entre comillas, quedaba totalmente convencida de que eso es lo que estaba haciendo, pero no compraba, sino que únicamente adquiría derechos. Y luego construía su casa y se daba cuenta de que estaba construyendo en un terreno que no era de esa persona. Esos son los loteos irregulares. Están penados en Chile con una sanción que alcanza incluso a los 10 años de cárcel, pero esa campaña no había tenido y ese delito no tenía suficiente difusión, y era un tremendo problema para los municipios que se enteraban cuando las casas ya estaban construidas, y obviamente que eso implica un tema de urbanización, de que alguien tenía que hacerse cargo de eso. Se trataba en muchos casos de loteos que no tenían ni luz, ni agua, ni alcantarillado, ni acceso a caminos, y alguno de ellos en zonas de riesgo. Por eso firmamos este convenio y estamos dando la guerra a los loteos irregulares. Muchas gracias, Ministro Huart, por habernos acompañado hoy. Gracias por la invitación y que les vaya muy bien. Y bueno, sería todo por hoy, queridos auditores. Los espero la próxima semana en una nueva entrevista de Chile lo hacemos todos.